Yo soy Máximo Prieto, soy profesor acá en la Universidad Nacional de Quilmes, donde estamos transcurriendo nuestra Small Talks del año 2023 y además trabajo también en el área de capacitación de la empresa Tempais. Hoy lo que quisimos traer junto con Facundo Gelati, que me acompañó en la charla, fue una preocupación que tenemos habitualmente en nuestro oficio, que es un poco una falta de cuidado que hay con el vocabulario técnico que utilizamos generalmente al momento de comunicarnos. Nosotros cuando programamos es como que una misma palabra puede tener diferentes significados según quién la diga, cuándo la diga, en qué contexto, y eso produce problemas de comunicación, pero además también produce como cierta falta de valor conceptual a la terminología que utilizamos y por lo tanto dificulta una construcción de pensamiento que vaya más allá de lo simplemente técnico o tecnológico. Estamos en el año 2023 y arrancamos en el 2007 con las Small Talks, así que son muchos, muchos años de esto y lo que significa es básicamente que hay un grupo de gente acá en la Argentina y gente que viene de afuera acompañarnos, pero que se formó acá en la Argentina, que tenemos muchas ganas de respetar cierta manera de pensar al momento de construir programas y que necesitamos juntarnos para poder seguir discutiendo acerca de cómo mejorar esto y tratar de que se difunda y que sea compartido por nuestras colegas y nuestros colegas de programación, tanto en la Argentina como en otras partes del mundo, y bueno, darle la seriedad que merece nuestro oficio de programación. Justamente porque creo que tratamos de tener una mirada conceptual y no tanto tecnológica o técnica, que es lo que más habitualmente se encuentra en programación. Se discute mucho de cuestiones tecnológicas sobre todo, a veces técnicas, pero se pierde esa idea conceptual. Y en las Small Talks, bueno, es como que respiramos un poquito porque podemos levantar un poquito la vara, ¿no? Y confiar en que eso nos permita llegar a mejores resultados en lo que producimos. Sí, mi agradecimiento es para todos los que hacen posible el Small Talks. Bueno, lo tengo por ahí cerca a Hernán Wilkinson, que le viene metiendo mucha pila a todo esto y que, bueno, me viene acompañando a mí en este oficio desde mucho tiempo. Ahí nos mira, Hernán. Y nada, así que agradecer. Agradecer que esto sea posible y que haya gente que tenga ganas de compartir y de hacer cosas interesantes.